Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy tenemos una noticia desde Francia. El gobierno de Francia impuso una demora o un alto de tres meses para la investigación de enfermedades asociadas a priones en todos los laboratorios que lo estén estudiando en este momento en Francia, que no son muchos, pero están haciendo un trabajo muy importante. Ahora, ¿qué son estas enfermedades conocidas como priones? Básicamente son proteínas. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo está hecho de proteínas. Las proteínas tienen una estructura particular y muchas veces tienen oxida plegación. Las proteínas tienen una plegación alfa, es decir, tienen una forma específica, pero hay algunas proteínas que por diferentes circunstancias tienen una plegación beta. El problema con esa plegación beta, vamos a poner que la correcta es así y la que tienen los priones es así. Cuando llega el prion, que es la proteína plegada beta y tiene contacto con una proteína alfa, la cambia y la convierte también en plegación de tipo beta. Ahora los dos priones, las dos proteínas malas, van con otras proteínas y también hacen que se plieguen de manera beta. Esto lleva a que, paulatinamente, se vayan plegando de manera incorrecta muchas otras proteínas dentro del cuerpo. La enfermedad más conocida de las enfermedades prionicas es justamente el síndrome de Krutzfeldt-Jakoff, que por supuesto se caracteriza por neurodegeneración severa, que llegan a tener los pacientes. Por neurodegeneración, ahí incluimos tanto alteraciones neurológicas, pueden llegar a tener no solo en Krutzfeldt-Jakoff, sino en muchas otras enfermedades por priones, problemas de insomnio, insomnio severo. De hecho, el insomnio familiar severo es una enfermedad por priones también. Pueden tener ataxia, porque el cerebelo ya no está funcionando bien. Pueden tener alteraciones en la sensibilidad, dolor neuropático, problemas emocionales, tanto ansiedad como depresión. Esto justamente porque, de nuevo, estos priones están destruyendo diferentes componentes proteicos y después las células que están en el sistema nervioso central. Ahora, son enfermedades muy importantes porque, a pesar de que tienen una extremadamente baja prevalencia, de hecho, se calcula que hay uno por cada millón de personas afectadas por una enfermedad de priones. Esa es de la versión no infecciosa, es decir, una persona que de manera espontánea desarrolla un plegamiento beta en algunas proteínas y tiene priones ya dentro de su cuerpo, de nuevo, sin que las haya contraído en ningún otro sitio. Sin embargo, también se sabe que los priones son proteínas infecciosas. Esto significa que cuando nosotros lo tenemos en alguna persona, en algún animal y entra en contacto con otro animal, este nuevo animal ahora también tiene enfermedad por priones. Primero, se encontró justamente en las ovejas una enfermedad que se llamaba Scrappy y era porque justamente las ovejas se ponían junto a cercas, parecía que se estaban ahí como rascando y era para detenerse porque literal no podían seguir caminando y tú podías pasar la infección de una oveja a otra mostrando justo esta patología infecciosa. Además de esto, el brote más grande que existió en enfermedades por priones fue la famosa enfermedad de la vaca loca, que era esencialmente cuando seres humanos consumían carne de vaca que tenía priones, contraían ahora ellos los priones y entonces empezaba a propagar. Ahora, afortunadamente no es una enfermedad muy infecciosa, necesitas literal pasar esa proteína de un animal a otro. La manera más fácil es a través de comer comida que no está bien preparada y en la mayor parte del mundo no hay demasiada infección por priones, más que la esporádica, la que tú no tienes contacto con además y solito te aparece en el cuerpo. Se está tratando de desarrollar mucha investigación debido a que, aunque es una enfermedad poco frecuente, uno, es una enfermedad infecciosa y eso siempre nos pone nerviosos y dos, no existen en la actualidad ningún tipo de tratamiento y ningún tipo de vacuna o prevención para una persona que tiene enfermedad por priones. Entonces, si es una patología tan importante que tenemos que hacer investigación, ¿por qué el gobierno de Francia decidió detenerla? Básicamente fue porque un trabajador de uno de estos institutos de investigación del INRAE, llamada Emil Jomén, murió a los 33 años en junio del 2019 y originalmente decían, bueno, pues ¿qué fue lo que le pasó? Es una persona joven, no tenía demasiados antecedentes de importancia como para morir a los 33 años. Básicamente lo que empezó a presentar Emil fue alteraciones sensitivas en diferentes partes del cuerpo, esto en 2017, y de ahí en 2019 empezó con depresión, empezó con ansiedad, empezó a sentirse peor y peor, confusión, mareo, como si estuviera cayendo rápidamente a la demencia. En ese momento fue cuando se mencionó que 10 años previos Emil había estado limpiando justamente material con el que se había estudiado a los priones y se había picado la mano. El gran problema con los priones es, como tú tienes poquitas proteínas y estas van, infectan y alteran a las demás proteínas, el periodo de incubación es extremadamente largo. Hay pacientes que tienen este tipo de exposiciones y 10 años después es que empiezan con estas manifestaciones y fue exactamente lo que le pasó a Emil. Tuvo el piquete, no tuvo ninguna manifestación, varias veces fue al médico, fue a revisarse, le avisaba a sus médicos que tenía esta patología, pero a los 9 años empieza con síntomas y a los 10 años, más o menos, 2019, es decir, como 9 años después, ya avanza tan rápido, ya había tantas priones dentro de su cuerpo que desafortunadamente fallece. Ahora, este es un accidente, sin embargo, se han reportado numerosos accidentes en los laboratorios que estudian priones en Francia y por supuesto en otros sitios del mundo. No solo eso, Emil no es la primera persona que fallece años después de haber tenido contacto y un accidente de laboratorio en uno de estos sitios que estudian priones. De hecho, el gobierno francés reporta que han recibido en los años previos hasta 17 accidentes de este tipo, de nuevo porque la persona se pica o se corta con material con el que habían estado manejando priones. Por supuesto, en los laboratorios que manejan patologías infecciosas, y ahí depende del nivel de infecciosidad o de peligrosidad que tienen estas cosas que están estudiando, hay protocolos de seguridad. Tú tienes que estudiar las cosas de determinada manera, tener cuidado con objetos punzocortantes, tener equipo de protección cuando estás manejando cosas que tuvieron contacto con un agente infecto contagioso e incluso hay lugares en los que tienes campana de flujo laminar, que es como aire que empuja hacia abajo para que no suban los patógenos y literal traje astronauta que pronto vemos en algunas películas. Sin embargo, por supuesto, estos laboratorios de pronto tienen recursos humanos, personas que están trabajando ahí, investigadores que son jóvenes y que tal vez no están tan bien entrenados en cuanto al manejo de estos agentes infecciosos que son tan peligrosos. Justamente por esto, el gobierno francés pidió que se detuviera toda la investigación, que se asegure que los protocolos están bien establecidos, justo para evitar más adelante infecciones de este tipo. De nuevo, la gran complicación que puede existir cuando la infección se empieza a propagar. No es algo fácil, no es algo frecuente, pero siempre existe riesgo con este tipo de patologías que llegue a pasar algo de esta naturaleza. Finalmente, hacer hincapié en que la capacidad infecciosa de los priones es baja. Hasta ahorita, la manera en la que se transmiten de una persona a otra, literal, es a través de contacto, principalmente de tejidos, es decir, un trasplante, cosas de este estilo. No vamos a estar comiendo un humano a otro. Sin embargo, hay algunos estudios, y esto es meramente de laboratorio, no se ha comprobado en ningún otro sitio, pero en ratones pareciera que algunas enfermedades por priones se pueden transmitir a través de aerosoles. De nuevo, en seres humanos, esto no se ha demostrado que suceda. Los priones siguen siendo infecciones muy, muy poco contagiosas. Sin embargo, esto muestra el cuidado que debemos tener cuando se hace investigación, especialmente en condiciones con patógenos, y aquí incluyo a los priones, que son proteínas infecciosas. Pero también lo curioso y lo intrigante es que pueden resultar ciertas cosas como estas proteínas que, no estando vivas, similar a lo que pasa con los virus, pueden infectar a un cuerpo o a otras proteínas, cambiar ese plegamiento y causar patologías. Entonces, también son enfermedades bastante interesantes. No las habíamos tocado antes en el canal, pero pronto tendremos más información acerca de los priones y de lo que sabemos acerca de ello. Les agradezco que vean hasta este punto del video y que me sigan con este tipo de noticias que de pronto pueden no ser tan comunes y tan conocidas, pero que me parece interesante que todos conozcamos. Quiero agradecer especialmente a las personas que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos ayudan a hacer este tipo de investigaciones y traer este tipo de noticias. Y este video particular se lo quiero dedicar a Julio Martínez, Silvina Espinosa, Iaya Bravo, Alejandro Pardo, Yami Pascasio, Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García, Georgina Joab, Rosaura Murillo, Rubén Núñez, Héctor L.P. Sainz, María Velaustegui y Milis. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias por ver el video.